...y todos que se acostumbra también aquí en esta institución y en esta Facultad de Filosofía y Letras del AMNA. Les damos la más cordial bienvenida, en esta tarde tenemos la presentación de la obra Jóvenes e Interseccionalidad, color de piel, etnia, clase. Son dos volúmenes, el primero, Zona Metropolitana del Valle de México, volumen dos, El Nuevo Aeropuerto Internacional de México, Atenco, Ecatepec y Texcoco. Ambas obras son coordinadas por la doctora Natividad Gutiérrez Chong, quien es quien está participando en esta obra, presentando su trabajo, que es un trabajo de largo aliento como todas sus investigaciones. En la mesa tenemos la participación, yo diría esmerada y siempre atenta a lo que pasa en este tema que tiene que ver con jóvenes y con las cuestiones de la interculturalidad. Le damos la bienvenida a la doctora Minerva Rojas Ruiz y a la maestra, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa y maestra en Derecho Penal, Larisa Ortiz Quintero. Muchas gracias. Y por supuesto a la doctora Natividad Gutiérrez Chong, coordinadora de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Intercultural. Me voy a permitir presentar primero a las dos, a la doctora y a la maestra en este momento que nos acompañan, pues ellas van a hacer una, como ustedes saben, una, su propia interpretación de ambos volúmenes. Yo creo que es importante que las escuchemos desde sus miradas. La doctora Minerva Rojas Ruiz es socióloga y profesora en la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Intercultural. Su trayectoria ha sido relevante como profesora de las asignaturas de procesos de investigación y seminario de titulación. Como bien lo comentan en sus intervenciones, su mirada desde cómo se hace una investigación, pero también que hay que destacar en una investigación y como esta obra, esta obra es un recurso de investigación y se presenta como tal, es importante que la escuchemos. También la magistrada del Tribunal de Justicia, la maestra Larisa Ortiz, ella es una destacada abogada en agua originaria de Tehuacán, Puebla. Ella ha sido asesora y secretaria de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Su trabajo, como ustedes saben, se ha destacado por ser una defensora de los derechos humanos y su cercanía con la diversidad indígena en la Ciudad de México por su identidad étnica lo ha hecho estar en perfecta cercanía con cuestiones que tienen que ver con la interseccionalidad en las políticas públicas. La doctora en actividad, como ustedes saben, es investigadora de una trayectoria destacada. Ella, como especialista en el estudio de los pueblos indígenas y desde su disciplina de la sociología, pues tiene inmensidad de investigaciones que la ha llevado a ser pionera en áreas de conocimiento que tiene que ver con la cultura política indígena, con mujeres, con nación, con intelectuales indígenas. Y ahora, en estas dos obras que este día nos han convocado, pues lleva a cabo un trabajo colaborativo, yo diría, una investigación cuantitativa y cualitativa que en el objeto de estudio que son sobre jóvenes y hablando sobre jóvenes también con temas que tienen que ver con racismo, clasismo, valores y orígenes étnicos, entre otros temas. Muchas gracias. Voy a dar la palabra en este momento a la doctora en actividad para iniciar. Pero te presentamos a ti, Juanita. Y bueno, voy a que me presenten a mí, ¿verdad? No me presenté yo. Bueno, la doctora Juana Martínez Resengis, pues somos lejanas, antiguas, veteranas, colaboradoras. Hemos hecho muchas investigaciones. Y bueno, pues, como hemos colaborado en muchas investigaciones, pues hemos experimentado todo tipo de altibajos que ocurren en los procesos de conocimiento. Hemos visto contradicciones, hemos tenido que corregir mucho, hemos tenido que hacer ajustes, reconocer nuestras fallas, trabajar sobre las fallas, pero también hemos tenido muchas satisfacciones. Así que hemos recorriendo largos caminos en el proceso de investigación. Además, la doctora Martínez Resengis es profesora del Colegio de Desarrollo y Gestión Interculturales, imparte la asignatura seminario de titulación y también sistemas geográficos. Bueno, aquí todas presentadas. Pues, muchas gracias. Bueno, veo que nos está acompañando, se está integrando aquí el ingeniero Tomás. Mucho, qué bueno que vino aquí a este evento. Estamos casi iniciando. Voy a ceder la palabra en este orden de intervención a la doctora Milerva Rojas, y posteriormente a la maestra Larisa Ortiz Quintero, para que nos presenten lo que ellos han encontrado, las miradas que han encontrado en ambas olas. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Y empiezo también por agradecerle a Natividad el que me haya invitado a presentar su obra, lo cual me honra y me plantea un reto. La verdad es que es bastante difícil en unos cuantos minutos hacer justicia a un trabajo tan extenso, profundo e incitador. Nada se agradece tanto como una investigación, donde las cartas están puestas desde el inicio sobre la mesa. En los dos tomos de jóvenes e interseccionalidad, cada decisión tomada, cada fuente, cada concepto, están debidamente explicados, discutidos y justificados. Creo que me acuerdo a tomar. Y nos permite acompañar el proceso de construcción del objeto de estudio y adentrarnos en la lógica de la investigación que nos propone la doctora Gutiérrez Chong. Todo ello acompañado de referencias histórico-culturales que enriquecen nuestra comprensión de lo que significa para las y los jóvenes de la zona metropolitana del Valle de México habitar y construir sus trayectorias vitales en un espacio como el señalado, que como sabemos es muy diverso y tiene múltiples problemáticas. Metodológicamente, todos los ángulos están cubiertos. El estudio se realizó a partir del diseño y aplicación de la encuesta 1200, llamada así precisamente por el tamaño de su muestra, que fue complementada por 62 entrevistas en profundidad para el tomo 1 y 52 entrevistas aleatorias en el tomo 2. Con lo cual, los hallazgos se obtuvieron observando tanto una muestra estadística como una estructural. De este modo, la investigación nos permite acceder tanto a la solidez de los datos replicables como a la profundidad de las experiencias individuales. Decía Roy Mills en la imaginación sociológica. Cito. Ni la vida de un individuo, ni la historia de una sociedad pueden entenderse sin entender ambas cosas. La obra que hoy presentamos camina justamente hacia la comprensión simultánea, entrelazada y compleja de ambas. Por ello, tanto más loable es el resultado, puesto que todo el análisis está expuesto con una agilidad y habilidad didácticas que al mismo tiempo que facilitan la lectura, la vuelven apasionante. Un elemento novedoso más es el de haber incluido técnicas procedentes de los estudios visuales para complementar la observación cualitativa y elicitar las respuestas de las personas entrevistadas. Esto es muy novedoso en las ciencias sociales. En este esfuerzo por conocer a la juventud metropolitana, la apuesta por la interseccionalidad se despliega en toda su riqueza. Tomando como base las correlaciones entre las variables etnia, clase y color de piel y sumándole la de género, que de hecho es en donde se origina la mirada interseccional, recorremos las percepciones y preocupaciones juveniles en torno a una mirada de temas que delimitan las vidas de los jóvenes metropolitanos, como son el acceso a la educación, los servicios de salud, el empleo del tiempo libre, la elección de pareja, los conflictos personales, la auto-adscripción étnica, las oportunidades de trabajo, la confianza que sienten o no en su entorno, entre otros aspectos que se evalúan para indagar sobre su satisfacción con la vida. El tomo 2 en particular es trascendente por ubicarse en torno al área Atenco, Texcoco y Catepec y por situarse además en la relación de esta zona con la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, elementos clave, tanto la zona geográfica como el propio aeropuerto, de la lucha por la historicidad en el México contemporáneo. En este segundo volumen se detecta con agudeza una población específica cuyo entorno ha sido afectado por la instalación de dicho enclave del transporte, pero que al mismo tiempo tiene poco conocimiento e interés por ese proceso y por ello mismo escasos niveles de participación en él. El trabajo de la doctora Gutiérrez, además de permitirnos conocer cómo las y los jóvenes se ven a sí mismas, nos incita a hacer un viaje a nuestro interior, a nuestra propia historia y subjetividad y a posicionarnos la posición que ocupamos en el espacio social. Del mismo modo que a plantearnos y replantearnos cómo vamos haciendo nuestras tomas de posición, a reflexionar sobre cómo nuestra trayectoria vital e identidad están permeadas por nuestra propia pertenencia diferencial a esas mismas categorías que son el eje del análisis que se nos presenta. La obra logra dar cuenta de la autopercepción de los jóvenes gracias a un fino trabajo conceptual y técnico que conllevó la elaboración de los instrumentos de recopilación de datos, así como la selección de las muestras y el entrenamiento de los aplicadores para que supieran reconocer a potenciales informantes. Todos estos son procesos, partes del proceso de investigación, que nos permiten entrelazar la dimensión epistémica con la teórica y luego de ahí ir a la metodológica y culminarla con la técnica. Entonces, la elaboración de los instrumentos de investigación, que es muy, muy cuidadosa y está además detallada a lo largo de la obra, nos permite ver cómo en cada parte del proceso hay un ajuste entre estas dimensiones que acabo de mencionar, lo cual es muy importante porque además, como decía al principio, está explicitada la manera en la que se están articulando desde la parte más compleja de la epistemología hasta el último ítem de los instrumentos técnicos. Y además, bueno, hizo todo un trabajo de entrenamiento de los aplicadores, cosa que también es muy importante porque si nosotros tenemos buenos instrumentos, buenos planteamientos teóricos, pero luego no sabemos aplicar los instrumentos, no elegimos adecuadamente a los informantes, entonces todo el proceso puede caerse, ¿no? Y aquí estuvo muy bien organizado, ¿no? De esta suerte, se le dio voz y cabida a grupos que han sido multiexcluidos en función de su pertenencia a un grupo etario, un color de piel, a su género o clase social. Otro gran acierto es el de incluir las opiniones de los jóvenes que, en función de su pertenencia a esas mismas categorías, pero esta vez en condiciones de privilegio, tampoco conocemos, porque debido a su cualidad hermética, el acceso a la cultura de édite, como la llama Pierre Romain, es todavía más dificultoso que el acercamiento a la de los grupos desfavorecidos. No quise detenerme tanto en los hallazgos para invitarles más bien a que lean la obra que presentamos, pero sí querría reflexionar sobre la importancia de voltear a mirar las juventudes, que es a lo que nos invita este libro. A preguntarles a los jóvenes cómo se ven, qué les inquieta, cómo delimitan, construyen, asumen su lugar en el mundo, cómo conciben sus trayectorias vitales y el lugar que ocupan en el espacio social. La nuestra es una sociedad que poco ve y consulta a sus jóvenes, a pesar de que son un grupo tan numeroso, y que cuando voltea hacia ellos, muchas veces es para decirles qué hacer, qué consumir, por qué votar. Es decir, para demandar desinscribirse en las lógicas del mercado, de la violencia, de las asimetrías. En combate contra este ninguneo y desde la crítica a la estereotipación de los jóvenes, la obra de natividad permite que nos adentremos a sus mundos, que leamos de viva voz cómo se ven y se viven y cómo perciben sus entornos, a sus pares y también las disparidades que los atraviesan. Del mismo modo, nos ayuda a conocer cuál es su óptica sobre el orden de las cosas, otra vez diría Boronín, ver cuándo lo reproducen y cuándo lo cuestionen, la claridad que tienen sobre cómo operan las que natividad llama acertadamente cadenas de opresión y de discriminación, a las cuales sus vidas están atadas. Las y los jóvenes tienen conciencia de vivir en una sociedad machista, clasista, racista y adultocéntrica. Es muy interesante descubrir cómo tanto aquellos que provienen de las capas privilegiadas como los que se encuentran en los estratos más desfavorecidos, expresan su insatisfacción con el mundo en el que les tocó vivir. Se percatan por momentos de las formas en que ellos mismos reproducen esas estructuras de dominación y algunas de sus respuestas evidencian que tienen conciencia de la marca valorativa negativa que tiene en la actualidad la discriminación, como cuando dicen un ¡Chin, ya me ventané! o cuando se preguntan si sus elecciones de pareja están marcadas por estas pautas ideológicas que acentúan y naturalizan las desigualdades. En el mismo sentido, algunos jóvenes privilegiados tratan de marcar distancia señalando que los ricos son sus padres y no ellos. Al decirlo, evidencian que saben que no existe la riqueza sin la pobreza ajena, aunque se resistan a reconocerse como herederos que llegan al mundo con ventaja inicial. Así, en la obra que nos presenta la actividad, encontramos corroboraciones que muestran claramente la sensibilidad de la población juvenil sobre quiénes y por qué son excluidos, al tiempo que identifican inequívocamente quiénes y por qué tienen acceso a las mejores oportunidades de vida. Las y los jóvenes entrevistados intuyen, sin lugar a dudas, que en la sociedad metropolitana en la que vive, la posesión de capital económico camina de la mano de la apariencia física y se traduce en la posesión de capital cultural, social y simbólico. En este crisol, por momentos también se observa una romantización de la precariedad que de manera paradójica acompaña las aspiraciones de blanquitud que siguen teniendo lugar en los esquemas de organización del mundo que enmarcan también tanto la autopercepción como las elecciones de vínculos afectivos como forma de pertenencia y de movilidad social. Pero también nos llevamos sorpresas pues aparecen actores que hace unas décadas prácticamente no figuraban en el imaginario nacional a pesar de su presencia histórica en nuestro país. Me refiero a la inclusión de las convicciones orientales, asiáticas, ligadas a las representaciones que amplían el espectro de lo que concebimos como diversidad. No diré cuáles son esas representaciones para que ustedes mismos puedan acercarse al libro y al libro. ¿Qué nos enseña el enfoque interseccional? Se pregunta la doctora Gutiérrez Chong en el balance final del primer tomo. Concluye Las desigualdades tienen color de piel. En efecto, a lo largo de la obra se demuestra la persistencia pervasiva de los cánones coloristas que rigen las interacciones sociales así como la capacidad de discernimiento de los mismos que tienen los jóvenes y que les sirven para orientar su acción social. No se piensa sin embargo que se trata de un libro de desesperanza. Por el contrario y sin idealizarlos la obra muestra a las y los jóvenes en muchos momentos también en su capacidad de crítica de resistencia de resiliencia y solidaridad. Para quienes se interesen en el estudio de las juventudes o como dice la autora de las juventidades los dos volúmenes que componen la obra les proporcionarán mucha información y ante todo un modelo de problematización de recopilación de información y de análisis que muestra la riqueza y profundidad del análisis interseccional. Recomiendo ampliamente su lectura atenta. El esfuerzo es titánico. El resultado sin duda está destinado a constituirse en referente de los estudios en torno a las juventudes. En cada sección tanto el investigador experimentado como el alumno no ve encontrar riquezas que nutrirán sus saberes teóricos y metodológicos. Encontramos reflexiones profundas discusiones inteligentes y sensibles y ante todo la postura valiente de desvelar y nombrar sin ambajes una realidad que todos conocemos pero difícilmente se reconoce y nombra que es la del racismo la discriminación y las políticas coloristas que redundan en la distribución desigual de oportunidades para la población en función de su apariencia y pertenencia a grupos étnicos y de clase y género particulares. Enhorabuena Natividad por la publicación de esta obra tan interesante y gracias por brindarnos la posibilidad de repensarnos y de reunirnos a reflexionar. Muchas gracias. Muchas gracias Maestra Minerva Rojas vamos a ceder la palabra a la Maestra Larisa Ortiz Quintero adelante muchas gracias como dijeron en el pueblo Cualitomani buen día aquí ya es tarde Tlazocamatina muchísimas gracias por la invitación querida Nati bueno decir tal vez como preámbulo que será como unos 30 años creo que nos conocemos Natividad perdón y decirles que pues hemos coincidido no tanto en espacios académicos yo no me considero académica más bien activista y bueno también el orgullo de que Natividad pues se aparte incluso del movimiento indígena nacional aportando muchísimo a este activismo y justamente pues primero agradecerte pues esta posibilidad de poder compartir con con ustedes académicas de ya de muchísima altura esta mesa y pues yo no voy a entrar digamos ya a repetir algunas cuestiones que que bien ha comentado la doctora Minerva sobre todo esta parte que que otorgan pues me lo voy a enseñar así porque a lo mejor no se imaginan este es el segundo tomo aquí tengo el primero que es una obra a mí me parece majestuosa por tres razones una en resumen por lo que acaba de decir la doctora Minerva porque creo que da aportaciones muy importantes en términos teóricos en términos técnicos que no me voy a meter a eso porque no es mi campo pero en una tercera que me parece que es fundamental que es la parte práctica creo que a partir de la lectura y de los hallazgos que que nos comparte esta investigación la siguiente o las siguientes preguntas que tendríamos hacernos y para qué nos sirve esta información o para qué deberíamos de utilizar y justo mi intervención la quiero hacer primero desde esta perspectiva de madre porque soy madre de tres adolescentes bueno dos uno acaba de tener la mayoría de edad una se encuentra en la secundaria el otro en la preparatoria y el otro en la universidad y cuando Natividad me invitó a presentar los libros pues obviamente lo primero que leí fue pues jóvenes e interseccionalidad o lo que es mi etnia y clase y pues mi interés inmediato pues fue engancharme porque bueno yo soy parte del movimiento indígena nacional hemos estado construyendo y empujando diferentes temáticas en materia de reconocimiento de derechos y por supuesto que coincido con lo que decía la doctora Minerva en el sentido de que muy poco muy pocas veces volteamos hacia las juventudes y muy pocas veces les preguntamos y esa era parte de mi preocupación y yo decía ojalá que estos libros me aporten algo respecto a mis preocupaciones como integrante del movimiento nacional indígena porque lo primero que a nosotros nos preocupa es qué están pensando las juventudes indígenas cómo se están ubicando dentro de todos estos procesos no solamente de reivindicación indígena sino de movimientos nacionales dentro de los procesos de democratización de este de lucha por los derechos de las mujeres contra las todas las violencias de género y ellos decían pero aparte de qué piensan la otra pregunta es qué siente no este no solamente es un tema de arrastrocinios sino de de sentimientos y también hacia dónde se están proyectando pero para mí lo más importante es nosotros como como mayoras o como mayores que nos decimos en los pueblos indígenas es cuál es nuestra tarea no para dejarles un futuro este próximo sino el presente cómo lo construimos desde ahora y con ellos y con ellas y pues me llevo la gran sorpresa de que efectivamente muchas de las preocupaciones y planteamientos que tenía pues han sido resueltas de alguna manera con esta información y por eso agradezco infinitamente pues esta oportunidad no solamente de compartir la mesa sino de conocer los resultados y yo a contrario de la doctora Minerva yo sí quiero compartir parte de los resultados un poco para enganchar a todos los que nos oyen y nos escuden y nos ven porque me parece sumamente interesante creo que hay cuestiones muy novedosas otras más bien son como documentar lo que ya se sabía que tenemos como mucha intuición pero otra cosa somos datos duros y en ese sentido felicitar el trabajo de casi cuatro años la obra en estos dos tomos nos dice que iniciaron los trabajos en el 2017 terminaron o tal vez empezaron un poco antes pero formalmente en el 2017 terminan a principios del 2020 y creo que también hay que analizar los resultados con ciertas reservas porque justamente cuando se declara la pandemia pues en el mundo y en nuestro país me parece que creo que puede haber un rompimiento del antes y después esos resultados son antes de la pandemia había que replantearnos ahora tal vez las mismas preguntas después de la pandemia porque yo sí creo que puede haber cambios interesantes al respecto bueno de tal manera que pues la investigación podría decir en resumen que es muy importante entre otras cuestiones además por lo detallado que podemos llegar a conocer cierta información a partir de esta perspectiva intercultural digo perdón interseccional el término ustedes saben es prácticamente novedoso viene de una perspectiva de género y que hoy en día pues apenas en el tema de la elaboración de políticas públicas apenas se está discutiendo que ya no deberían de estarse elaborando por ejemplo ya en la parte práctica políticas públicas con una sola perspectiva para mujeres para niños para juventudes así en general sino que justamente tenemos que ir haciendo las combinaciones de estas diferentes dimensiones identitarias para que podamos lograr realmente transformar el planteamiento que te hacen las mujeres indígenas pobres con discapacidad lesbianas que no es lo mismo pues generar políticas públicas generales para las mujeres y ahí traemos el movimiento indígena de mujeres o de mujeres indígenas una discusión permanente respetuosa pero permanente respecto por ejemplo a estos procesos de los movimientos feministas en general porque mientras no se reconozca que efectivamente todas somos mujeres pero dentro de esa gran categoría tenemos diferencias pues tampoco vamos a poder lograr llegar a la transformación que se espera o las transformaciones que se esperan porque todas estamos cortadas en el mismo lo mismo sucede en el caso de los indígenas pareciera que todos los indígenas del mundo estamos en el mismo costal y bueno simplemente en México hablar 68 lenguas todavía ya con eso nos da una diversidad impresionante entonces creo que la investigación pues nos detalla estos resultados y que atraviesan no diría yo a la juventud mexicana sino a las juventudes en plural mexicanas por lo menos en la población delimitada que ya se ha hecho alusión particularmente de esta muestra de la encuesta que fue de 1200 entrevistas algunas profundas con algunas entrevistas más con estos tres grupos de población juvenil porque también muy importante decir que no es que vamos a hablar de todas las juventudes sino que los resultados también vienen hasta por extractos de edades de este extracto por ejemplo de 12 no perdón de 15 a 29 de años pero hay tres sectores aquí dependiendo incluso del sector las respuestas también van a ser diferentes y es muy importante porque por ejemplo para ciertas cuestiones va a haber más esperanza y más optimismo entre más joven seas cuando tienes 15 años todavía ves las cosas como muy positivas pero conforme vas avanzando dentro de tu juventud te vas dando cuenta que no es como lo habías pensado en un principio entonces creo que eso también es muy importante de tal la situación se va a restringir a jóvenes de la zona metropolitana que constituyen 59 municipios del Estado de México uno de Hidalgo y las 16 alcaldías de esta capital y que se ubicaban en ese momento 5 millones casi 200 mil personas jóvenes entre 15 y 29 años y bueno pues es levantada esta estas encuestas que van a introducirse en estos dos libros en 40 alcaldías y complementadas por estas 62 entrevistas que ya comentaba y 50 y tantas para el caso del nuevo aeropuerto de internacional de México ¿no? bueno particularmente entonces se va a centrar esta investigación en los municipios de Catepec bueno en el caso del nuevo aeropuerto de Catepec Texcoco y San Salvador muy interesante y bueno pues no nos va a dar ahora para investigar más pero muy interesante cuando se abarca digamos esta zona metropolitana y uno pensaría que de entrada estamos hablando de jóvenes urbanos pero resulta que no por dos fenómenos uno porque solamente la Ciudad de México pero seguramente los municipios también que fueron considerados tienen una población rural muy importante si no es indígena por el otro proceso que es de migración a mí que me tocó ser secretaria de Pueblos y Varios Originarios en esta presente administración al frente de la doctora Claudia Shema Paro desde que yo llegara a ser magistrada pues nos sorprendíamos también de reconocer que solamente en la Ciudad de México sin tomar en cuenta la zona conurbada hoy en día se reconocen 58 pueblos y barrios originarios es decir estos pueblos que están asentados aquí territorialmente desde mucho antes de que esto fuera México y desde mucho antes que fuera la capital o el centro de los poderes de nuestro país ya estaban aquí y cuentan con territorios y recursos naturales y muy interesante como estas juventudes que de alguna manera pues han tenido ciertos privilegios mayores a aquellos que han tenido que emigrar y que viven solos y que se encuentran en situaciones muy diferentes a la hora de trabajar y de estudiar pues vamos a ver cómo van combinando también estas diferencias y estas realidades que les toca vivir en una urbe la más grande del mundo a partir de sus propias identidades indígenas o rurales en su caso o incluso estos jóvenes que están en el centro de la ciudad pero que pertenecen a pueblos originarios absorbidos totalmente por la organización ¿verdad? entonces bueno pues en ese sentido solamente como manera de prueba para que se queden un poco picados y sorprendidos porque yo también en cuanto vi la primera el primer resultado respecto a la primera pregunta yo dije no, eso nunca me hubiera yo imaginado la primera la primera temática que se les pregunta a los jóvenes seleccionados es ¿con quién viven? ¿no? y vean ustedes que el resultado es que de este total de 1200 personas jóvenes entrevistadas hombres y mujeres por casi igual porcentaje resulta que el 56.5% vive con ambos papás 56.5% más de la mitad si a eso le sumamos que el 9.7 vive con la mamá y el 4.8% vive con otros familiares 2.9% solo con el papá pues esto nos puede dar muchísimas lecturas ¿eh? pero una primera lectura que a mí me llama la atención es cómo las familias finalmente están sosteniendo a las juventudes y yo ya no quisiera meterme más al tema de las familias extensas indígenas porque aquí a veces el tema no es si vives con la mamá o el papá aquí es y el tío el abuelo el primo ¿no? te van cobijando como juventud eso a mí me impactó porque yo dije pues claro mis tres hijos aún en mayor edad que apenas tiene 20 años viven con nosotros en la familia y creo yo que si las familias en general no tuvieran las condiciones mínimas porque después vamos a ver detalles y que pues no es lo mismo los hijos que viven en zonas ricas o con familias ricas que los jóvenes de Iztapalapa que yo apuesto por la experiencia que tuve en la Secretaría que el 85% de los jóvenes y familias en Iztapalapa tienen ascendencia indígena más allá de que la reconozcan o no pero eso para mí fue muy importante porque volvemos al tema de políticas públicas o sea yo no quisiera quedarme con los hallazgos solamente académicos técnicos sino crear este puente necesario entre la academia y ya digamos la la toma de decisiones ya concreta para solucionar temáticas ¿no? no quisiera llamarles problemáticas más bien temáticas y entonces claro pues aquí te está dando claramente un indicador de hacia dónde tendrías que seguir apoyando en un momento dado porque aunque apoyes indirectamente a las familias sabes que ellas de alguna manera van a estar apoyando a las juventudes otro indicador interesante es cuando responden a la pregunta ¿y por cuáles motivos no continúas estudiando? uno pues podría suponer porque no hay dinero no hay recursos pero fíjense la primera pregunta a responder es no siguen estudiando ¿no? o sí no siguen estudiando porque tienen que trabajar con el 43.6% de las respuestas la siguiente mayor respuesta es porque pues por un lado ya acaben los estudios con el 20.3% pero con un 16.4% responden porque ya no me gustaba estudiar muy interesante porque entonces eso te plantea la siguiente pregunta ¿y por qué no te gusta estudiar? y vamos a encontrar ahí otro tipo de respuestas infinitas ¿verdad? desde que no tienes soporte a lo mejor para continuar estudiando porque a lo mejor vives cuestiones de violencia y eso pues por más que quieras hacerlos a un lado no te va a permitir continuar es muy interesante otra pregunta es digo pero no otra respuesta a la misma pregunta es porque porque no pasé el examen de admisión fíjense ustedes con el 7.3% para mí es muy importante sobre todo trabajando con poblaciones indígenas que todavía tienen menos herramientas elementos para poder intervenir yo quisiera comentarles hasta la propia experiencia de mi hijo el mayor el de 20 años justo ahí sale cuando inicia la pandemia la digamos la desfortunidad que tuvo es que había decidido estudiar biología pero a la mera hora le dio por estudiar medicina y entonces obviamente tuvo que hacer el examen aunque venía de la prepa 6 tuvo que hacer el examen para poder entrar a la facultad de medicina que ustedes saben porque todos han pasado por este proceso que te piden el nivel más alto de los exámenes casi tienes que estar con 10 para poder entrar a medicina bueno hizo un examen y no pasó porque le faltaron tres preguntas hace ah pero además la pandemia no permitió que se hicieran los dos exámenes anuales que históricamente se han hecho sino se hizo uno por año entonces al siguiente año vuelve a hacer el examen y le falla una pregunta y no entra pues se pide revisión de examen y nos dice la UNAM que no que no tienen los alumnos y las alumnas derecho a saber y nada más le vuelven a decir el puntaje que tuvo y decirle lo que le faltó y casi casi lástima Margarito pues te esperamos el siguiente año y claro que si nosotros conjuntamos esto con otros estudios podemos ver que hay jóvenes que tienen que hacer 3, 4, 5 veces el examen para poder ingresar entonces a veces yo digo hay muchos jóvenes que si quieren estudiar pero no tienen la oportunidad porque el que aquí te respondan porque no pasé el examen no es un problema de los jóvenes es un problema de la falta de capacidad de las instituciones para abrazar o recibir a los alumnos y ya no se diga en el caso de los chicos indígenas pero bueno y bueno nada más para decir el final medio alegre es que tenemos presentado un amparo en contra de la UNAM por la falta de garantizar el acceso no la permanencia porque ya estás adentro y si no cumples pues ahí sí que te podemos como ni como ayudarte ¿verdad? pero el acceso a las instituciones públicas en este caso de la UNAM tendría que ser un tema importante de primer orden como bueno yo sé que se ha venido haciendo pero se tendría que seguir insistiendo en fin otra pregunta importantísima al respecto ¿cómo haces para sostenerte económicamente? fíjense la respuesta es ¿me sostiene un familiar u otra persona? 96.5% interesantísimo ¿no? que tu familia porque además ya ahí es donde vamos empezando a cruzar no solamente es que vives sino que te sostiene económicamente es importantísimo 96.5% otra pregunta ¿por qué razón crees que estás sin trabajo en este momento? 61.3% contestó porque estoy estudiando importantísimo bueno a mí hasta me emociona porque yo digo ¿dónde están los famosos ninis? es que ahí no salieron ninis no claro pero por eso yo digo o sea esto te da para es el 60 ya no veo bien 61.3% o sea no es que los jóvenes no quieran estudiar si habrá algunos que digan ya no quiero y todavía había que ver por qué no quieren bueno me brinco rápido porque ya sé que se me acabó el tiempo a un tema que a mí en lo particular me interesa muchísimo que es el tema del racismo y que además inteligentemente el trabajo no parte por preguntarles si eres racista o si has sido víctima del racismo ¿no? desde el título es la categoría es el color de la piel y porque además tiene justificación como había dicho la doctora todo lo que está aquí planeado ejecutado ha sido yo creo muy bien estudiado y decía aquí el libro ¿por qué no se les pregunta? porque puede haber confusión de lo que signifique para uno o para otro el racismo y entonces mejor ahí no hay pierde cuando les preguntas el color sobre el color de la piel y cómo va cruzando el tema desde la autoidentificación que es muy interesante ¿no? y les ponen ahí ustedes van a ver que además importantísimo esta investigación lo que se me hace muy noble de tu parte querida Nati es que está poniendo a disposición el banco de datos de los diagnósticos o sea no solamente se pueden quedar con el análisis aquí de los libros sino que pueden ir a la base electrónica y sobre eso todavía hacer más estudios lo cual me parece de verdad muy loable porque lo que a veces no se tiene es ni tiempo ni recursos para estar repitiendo además ciertos indicadores eso me parece maravilloso bueno sobre derechos algunas conclusiones más de la mayoría de los entrevistados acepta otra religión más de la mayoría acepta otras razas o color de piel lo cual habla muy bien de las juventudes que están ahora porque me parece que cada vez se vuelven más incluyentes menos menos racistas aunque aunque sí existe pues digamos como una categoría importante también otro resultado es que más de la mayoría acepta personas homosexuales aunque muy interesante porque la gran mayoría de los entrevistados y las no aceptan el tema de poder ser parte de la diversidad sexual muy interesante todo el mundo dice somos prácticamente heterosexuales bueno si existen como otras categorías y bueno bien que mal pero a mí me da la impresión de que esto no es tan correcto y tal vez ahí es donde yo digo después de la pandemia podamos encontrar resultados diferentes porque yo sí creo que el impacto que sufrimos todos por la pandemia sí nos hizo creer aunque ya se nos está olvidando pero sí nos hizo más solidarios más empáticos y sobre todo más como para iniciar procesos de autorreconocimiento sí sí soy indígena sí sí soy homosexual sí sí soy lesbiana y además una gran aceptación entre las juventudes digo los mayores ya estamos echados a perder y ahí ya no hay como mucha esperanza pero yo sí creo que entre las juventudes y ahora que platicamos antes de iniciar de manera formal esta mesa yo les decía que particularmente yo sí soy muy de apostarle a las juventudes no las que van a venir las que están ahora cuando me toca a mí dar clases y vemos temas sobre derechos indígenas yo les digo es que a ustedes ya les alcanzó el tema de la intercultural el tema de las interseccionalidades y creo que lo están haciendo bien para empezar siendo receptores y receptores ¿no? bueno un último y ya para irnos ¿verdad? este se cuestiona así también sobre estas identidades nacionales no solamente de los jóvenes sino de los padres y hasta de los abuelos ahí yo creo que faltaría ver un poco más sobre no solamente el origen nacional o los orígenes nacionales sino de las propias identidades indígenas pero aquí por ejemplo hay un asuntario interesante ante la pregunta ¿cuál es la herencia cultural que consideras tener? se le preguntaron a los 1200 y el 16% dijo tener una ascendencia maya que interesante ¿no? el 10% dijo que tiene una ascendencia judía el 4% china el 4% tomí el 4% mixteco el 4% francés el 2% japonesa el 2% culépecha el 2% argentina el 2% canadiense el 2% libanés que interesante porque ahí es justamente como se va intercalando por porcentaje las diferentes identidades no solamente étnicas sino nacionales eso me parece muy importante pues yo lo dejaría aquí es muy muy interesante todos los resultados nada más fue una pruebita para que se animaran a leer los libros me parece que además el lenguaje que utilizan es muy accesible más allá de toda esta parte teórica para por lo menos como yo he dicho para que realmente de esto tomemos cuestiones de seguimiento y cuestiones muy prácticas porque si los productos académicos no los transformamos en toma de decisiones para resolver temáticas pues nos habremos quedado con la mitad de estos grandes esfuerzos que como académicas y académicos pues realizan en nuestro país así que pues muchísimas gracias espero que si se animen yo lo recomiendo ampliamente muchas gracias bueno pues muchas gracias por las dos intervenciones de tanto de Larisa Ortiz como de Minerva Rojas yo en lo particular creo que las las dos comentaristas en este caso lo que hicieron fue hacer una interpretación de de estos de estas dos obras una interpretación como bien lo dicen ellas metodológica investigativa pero también desde la práctica y también desde su posicionamiento incluso como madre de jóvenes entonces creo que el recurso es muy valioso el que se nos presenta voy a a dar la palabra ahora a la doctora Natidad por si quiere hacer algunos comentarios de las observaciones y después una segunda ronda de comentarios finales para cierre y si hay alguna pregunta que nos quisieran hacer ustedes en este caso yo como también como bien lo comentó la doctora Natidad pues hemos trabajado juntas yo conozco el profesionalismo y la dedicación que ella tiene esta obra les puedo decir aunque yo no soy la comentarista les puedo decir que el trabajo significó un gran reto para la doctora Natidad pero también como formadora de jóvenes investigadores pero también el trabajo como bien nos lo han dicho Larisa y Minerva representa un reto y representa un reto para la doctora entrar a este tema de los jóvenes y los jóvenes pero también el trabajo que tuvo por conformar un equipo de jóvenes entonces quisiera que la doctora Natidad nos platique del reto que significó yo creo que un trabajo de esta magnitud pero también como formadora y de jóvenes y un trabajo el diálogo que ella tuvo que abrir con los jóvenes para que se dieran esta investigación con este lenguaje este discurso que pueda ser entendido para todos y para todas bueno pues yo les agradezco de todo corazón que estén aquí y a Minerva Larisa Juanita sus amables palabras de verdad que son muy estimulantes es muy estimulante saber que pues el trabajo que uno realiza es bienvenido pero dije el trabajo que uno realiza y aquí pues yo quiero agradecer la ocasión para decirles que este trabajo fue acompañado por muchos 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 mucha gente con mucha disponibilidad acá está Miguel Miguel y la doctora Sandra Murillo les agradezco muchísimo ellos en el en la UDESO en el Instituto de Investigaciones Sociales pues me ayudaron a precisar muchas cosas ¿no? desde la los números los la la dimensión de la muestra y lo que es muy importante Minerva que de nada sirve el concepto si no lo vas a aterrizar y Miguel fue muy importante para hacer eso porque también en las muchas reuniones que teníamos bueno es encontrar a los jóvenes pero de nada sirve estar al lado de la escuela y en tratar de entrevistar a todo el joven que está saliendo pues no tendría ninguna representatividad ¿no? de ahí que Miguel Rafa también estuvo a cargo de las entrevistas de Atenco fueron 1200 encuestas y casi 100 entrevistas a profundidad ahí buscábamos entrevistar pues a los jóvenes de los tres grupos de edad como ya mencionaron porque partimos del punto de vista de que no es lo mismo un joven de 12 que uno de 26 y cambia muchísimo lo que lo que dicen en las expectativas ¿no? entonces eso fue muy importante diseñar esa metodología para poder captar esos matices entonces Miguel Rafa Amarindo también otro equipo que no está aquí allá está Ángel tuvo un papel muy importante en el apoyo a la computación a la programación por eso lo de las bases de datos disponibles que luego hablo un poquito de ellas pero también tenemos infografías y mapas ¿sí? para que Miguel con su equipo ubicara a los informantes tuvimos bueno tuvimos ahí yo no participé pero estaba en forma parte de de cómo de cómo se tenía que elaborar todos estos lugares a donde los jóvenes van y son los corredores los corredores de insurgentes de Buenavista ahora no los tengo presentes pero son lugares donde los jóvenes de Catepec de Texcoco de todas partes ¿no? van a estudiar a trabajar o pues a divertirse entonces ahí es donde hay donde hay que encontrarlos desde luego que las que las encuestas no se pueden no se pudieron ni las entrevistas se pudieron hacer por casa porque pues no sabemos si hay jóvenes en esa casa ¿no? y siendo así en principio no encontramos ninis porque los no porque si no van a la escuela ni trabajan pues ¿dónde los vas a encontrar? entonces ahí no no se pudieron encontrar ninis ¿no? interesante esa fue es que se nos quedaron muchas cosas muy de metodológicas muy valiosas así que voy a terminar con los con los agradecimientos porque si sin ese apoyo no hubiera sido posible esta investigación que se ve pequeña pero tenemos una base de datos interactiva que se llama Juventidades ahí están las las bases de datos en audio porque fueron entrevistas ¿sí? entrevistas muy interesantes que pues no les hacemos justicia en el libro pero que ahí están tanto el audio como la transcripción hay infografías que a Ángel a Dair hicieron junto con mapas hay una una biblioteca y una galería de fotos fantástica que también tomaron tomaron muchas fotos de la de pues de los eventos porque aquí teníamos que pensar que no solamente teníamos que ir a donde estaban aquellos jóvenes sin privilegios sino los que tenían privilegios entonces hubo quienes fueron al Corona Capital ¿verdad? a este a la mexicana al Pedregal pero siempre nos hizo falta con tener más con los más entrevistas de los jóvenes privilegiados y aquí nos encontramos retos muy interesantes porque si bien uno puede decir ah bueno es que fulanito conoce a sutanito no funciona así este nos encontramos que finalmente el contacto del privilegiado estaba de estaba en el mundial ¿no? de no sé creo al mundial hace cuatro años y entonces o que estaba de shopping en no sé dónde y que además es muy difícil es mucho más difícil acceder a ellos porque pues traen guaruras porque están con seguridad porque no van las escuelas son de otro tipo y cuando finalmente los encuentras pues dicen que cuánto les vas a pagar por hora ¿no? entonces pues ya no podía ahí nos faltó nos falta conocer más sobre los jóvenes privilegiados ¿sí? esto hay que tenerlo como una nota nota ahí metodológica interesante bueno bueno pues les agradezco de verdad muchísimo muchísimo todo este apoyo y por eso para mí pero para todos los miembros de los equipos era muy importante cerrar este tiempo porque la pandemia pues nos agarró como ya saben con el escritorio lleno de cosas y nos fuimos corriendo a nuestras casas y así se quedó el escritorio lleno de cosas y todo lo tuvimos que imaginar bueno no imaginar pero buscar cómo volverlo a hacer otra vez en línea pues Rafa Amarildo Ángel pudimos volver a ir reuniendo todo lo que habíamos dejado en el escritorio ¿no? por eso era muy importante hacer un cierre al menos simbólico y hay sí hay resultados muy interesantes Larisa que estoy completamente de acuerdo contigo antes y después de la pandemia mira no sé por qué no vinieron aquí los alumnes pero nada más de verlos dices no estos datos no son de ahora ¿no? porque hay aquí está Cecilia que también conoce a los alumnes yo creo que de cada 10 unos 5 son transbinarios ¿sí? y en el en los en no no creen así a ojo de buen juguero no sé qué piensen allá Valeria y Adriana este Rubén que los vemos más de cerca ¿no? eso no lo veíamos antes de la pandemia sin embargo antes de la pandemia dicen la gran mayoría ser heterosexual más del 80% más del a mí me sorprendió ese resultado yo dije ¿y eso qué no pasaba en la pandemia? ahora después de la pandemia pues quién sabe qué pasó en el en donde estaban ¿verdad? pero si hay un cambio notable evidente eso vamos a tener que platicarlo un poco con ellos más adelante luego otro resultado que es interesante Larisa es como nos damos cuenta que nuestra sociedad pues está construida con la presencia en la zona metropolitana del Valle de México de todos los pueblos indígenas y de todas las entidades del país esa es la o sea nuestra riqueza no es que hay italianos que hay franceses que hay colacos que hay húngaros que hay purcos sino es en la diversidad que existe de las migraciones en más de 60 años aproximadamente y que están patentes por eso era también era muy importante reconocer que los grupos privilegiados tienen etnicidad eso por eso era preguntarles sus orígenes de sus ancestros la gran mayoría pues si son padres padres o abuelos o bisabuelos de generaciones sí de españoles de libaneses de judíos y entonces hay que ver cuáles son los cimientos de esa diversidad de esa multiculturalidad que hay en el ámbito urbano ahora también pues para probar un poco cómo piensan o qué sienten cómo perciben los jóvenes la notan el racismo sí pero como el color de piel esto no es nuevo ya Patricio Solís Federico Navarrete Eduard Telles con APRED en otros estudios pues sí el color de piel es muy sensible para los jóvenes porque va asociado desde luego con la clase y las oportunidades que tienen ¿no? entonces pero cómo preguntarlo ¿verdad? y por eso es que tomamos los rostros de ¿cómo se llaman? los rostros los rostros estas caritas que tiene que recogimos del Instituto de Investigaciones Antropológicas las caras promedias del mexicano así se llaman ¿sí? y entonces pues el entrevistador les ponía la tablita ¿y a quién de estas personas elegirías como pareja? pues la elección de pareja siempre iba a los al fenotipo pues medio hacia el caucásico ¿no? nadie escogía lo lo que no era caucásico tal vez también hay como una forma de autoprotegerse ¿sí? o de o de o de no de no de la de la de lo que podría generar sospecha rechazo amigüedad ¿no? sin embargo no dejan de ser muy interesantes los resultados puesto que son casi uniformes ¿no? casi nadie si no es que nadie elegiría un fenotipo este que no fuera predominantemente caucásico eso también es de llamar la atención en fin pusimos en juego muchas técnicas muchas ideas que claro que con el concurso de todos los equipos pues fuimos generando y también llevándola a la práctica ¿no? haciendo la pregunta adecuada y un tercer resultado que también es interesante es como los jóvenes aprecian mucho las culturas asiáticas y yo no sabía por qué hasta que bueno también con los jóvenes pues es que consumen mucha cultura pop asiática y las friki plazas y el cosplay y este y las ¿no? las series las series ajá pues yo para ver ¿no? porque les interesaba tanto me puse a ver una así sucede sí 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 entendí por qué entendí por qué exactamente entonces siendo así que tienen un gran consumo de la cultura popular coreana asiática japonesa ya no hicimos este equivalentes diferencias entonces por lo tanto asumen que a los jóvenes asiáticos les va bien ¿no? porque porque están en pues en unos ambientes donde solo veían a norteamericanos europeos o tal vez algunos afro ¿no? pero no habían visto asiáticos que les fuera bien ¿no? así que eso también me pareció que hay hay un un una beta interesantísima para explorar más cuáles son las percepciones de de los jóvenes que están cambiando mucho y que también son muy antiracistas ¿sí? y y se enojan y y son muy sensibles a la discriminación y no toleran la discriminación a los otros eso está muy bien en el contexto de lo que decía Tranisa nos importan los jóvenes de ahora ¿sí? y no son muy sensibles y rechazan todo tipo de discriminación y de autoritarismo así que bueno pues los invito desde luego a que conozcan esta obra ahí no se queda está el banco interactivo que se llama Juventidades luego les vamos a regalar unas libretitas que esas libretitas también se nos quedaron porque íbamos a hacer varias cosas nos quedamos en Azcapotzalco ¿verdad? fuimos a Azcapotzalco a hablar con unos jóvenes este ¿cómo sé cuáles los que estaban haciendo oficios? Construyendo Futuro Construyendo Futuro ahí nos quedamos en ese primer evento íbamos a hacer más pero pues ya todos nos fuimos corriendo en nuestras casas ya no hicimos nada así que nos quedamos con las libretitas pero este Aña que está allá sentada con ella seguimos haciendo las mesas redondas en línea ¿no? y que tuvimos pues también buena participación porque ahí antes de que estuviera escrito el libro platicamos resultados con algunos especialistas entonces eso también fue un ejercicio bastante bastante bueno así que pues no me queda más que volver a agradecer siempre estaré agradecida por todo este apoyo que es desde luego recíproco y pues les invitamos a que conozcan la obra y conozcan el banco de datos muchas gracias muchas gracias pues comentarles que a lo mejor la doctora no lo ha dicho pero efectivamente el 7 de noviembre de 2019 se puso una pausa a este trabajo y sí cerramos con una actividad en Azcapotzalco con el centro cultural de Azcapotzalco y nos presentaron los jóvenes construyendo el futuro y fue muy importante escucharlos desde sus experiencias como veían este programa y CSH Azcapotzalco jóvenes muy jóvenes que nos estaban compartiendo sus experiencias y también se tuvo a un fotógrafo en donde en donde él planteaba la belleza de los jóvenes y sobre todo de los jóvenes moreños y él decía él decía no se reconocen bellos y creo que también ese era un gran problema que veíamos con los jóvenes periféricos con los jóvenes indígenas ese no reconocimiento hacia ellos mismos como como algo de su personalidad el trabajo de la doctora si bien ha cruzado con esta temática de las ciencias sociales yo creo reconocer también que es un trabajo con un enfoque que ha dado que ha dado pistas para el trabajo del análisis cartográfico del análisis territorial y creo que eso es muy importante reconocerlo porque los estudios sociales solo a veces se quedan con estos sujetos o con estos actores y el trabajo de la doctora recorre esas herramientas visuales pero recorre también con estos con estos espacios yo diría públicos en donde con la cartografía se logran visibilizar por ello hablamos de la riqueza que tiene la pluriculturalidad en nuestra zona metropolitana del Bahía de México y que no está reconocida porque parece que lo vemos como un mosaico de jóvenes urbanos pero no la pluriculturalidad está reflejada en la zona metropolitana del Valle de México para cierre aquí de la mesa les voy a pedir un último comentario de cierre a nuestras dos comentaristas que tenemos el día de hoy para la obra empezamos con Minerva y concluimos con Larisa muchas gracias por dónde empezar a concluir bueno voy a retomar lo que decía la maestra Larisa cuando decía que los viejos ya estamos echados a tardar para disentir para disentir para disentir aquí a lo mejor no se nos nota pero algunos ya estamos viejos ya dejamos la juventud hace años y a veces décadas yo la verdad sí creo que hasta el último minuto antes de morir estamos en condiciones de cambiar si nos proponemos hacerlo entonces creo que esta es una obra que nos invita a reflexionar no solamente qué hacemos con las juventudes sino qué hacemos nosotras que ya somos adultos y que ocupamos el mismo espacio geográfico y que también a partir de nuestras trayectorias que empezaron nuestras infancias y recorrieron nuestras juventudes llegamos a donde estamos a pensar como pensamos y a tener las prácticas que tenemos y creo que eso es lo que es más interesante de este libro que realmente nos interpela aunque no seamos jóvenes entonces por eso creo que vale la pena también acercarnos a la obra para re-repensarnos híjole es que de verdad tiene tanta tela de dónde cortar que no sé no quiero dejar nada afuera pero tampoco me quiero extender demasiado diría que aunque a lo mejor es cierto que no es tan evidente la presencia de los jóvenes privilegiados sí están ahí porque además es que es cierto o sea sí es una población es un segmento muy hermético es muy difícil acceder a la cultura de las élites entonces el hecho de que estén aquí a lo mejor no están tan ampliamente representados pero están o sea sí son parte de la muestra estructural que nos presenta la natividad de su equipo y sus equipos porque ya vimos que son varios entonces creo que también es muy importante y y bueno la verdad es que el trabajo de seleccionar las preguntas los ítems para abordar un tema tan delicado como es el racismo yo creo que esa es como la como la joya de la corona porque miren un día Raúl Rojas Oriano que seguramente conocerán quienes están digamos bien papados de las ciencias sociales de la metodología y demás me decía que cuando era joven había aprendido que había que decir las cosas prohibidas con las palabras permitidas y entonces esto es una de esas o sea el racismo que impera en nuestra sociedad es una de esas cosas que todos sabemos que existe que si permean nuestros vínculos nuestras relaciones todas nuestras interacciones pero está prohibido mencionar renunciar abiertamente pero hay que decirlo y como hacerlo de tal manera que podamos sortear el sesgo de deseabilidad que podrían tener nuestros informantes en el momento en el que le decimos eres racista no claro que no o sea como voy a decir que soy racista por supuesto que no entonces como ser para sortear ese sesgo para evitar que el informante por un deseo de ser deseado nos diga lo que queremos escuchar y la selección de los ítems de las preguntas y además de las ayudas visuales me parece así de verdad como voy a decirlo tan puntual tan inteligente y también valiente y digo que valiente porque valiente e inteligente porque valiente sin inteligencia sería simplemente tenerario no es el caso al contrario entonces creo que eso es así de verdad como para aprender la el el cómo hacer o sea el proceso de cómo cada palabra cuenta la manera de operacionalizar cada concepto va a influir en el resultado y esto es la prueba yo ya la verdad es que desde ya todavía no empieza el siguiente semestre pero yo ya lo incluí en mi lista de bibliografía básica para mostrarle a mis estudiantes entonces bueno con eso me me quedaría también pienso que hay resultados que habrá que contrastar entre la prepandemia y la post pandemia yo también identifico lo que ustedes han mencionado sobre de hecho cuando estaba pensando y escribiendo decía bueno las y los jóvenes pero y les jóvenes ¿no? porque no teníamos los conceptos para pensar también de esta manera y de hecho venía pensando en el coche y decía bueno ¿será que tengo que decirles jóvenes? es que en el libro no hay les jóvenes pero es que no hay les jóvenes porque tampoco estaban tan difíciles en el espacio social entonces eso sí hasta ahora también es importante que nos lo vean tenemos que bueno que surgió aquí pero no es un asunto de omisión o sea es un asunto de que se detecta lo que hay en ese momento en el espacio social o sea así es como hacen conciencias sociales eso era lo que había en ese momento habrá que contrastar con lo que hay pero bueno así leanlo de verdad lean los libros bueno muchas gracias sí y vean y vean que apenas son cinco años para acá si es que tomamos en cuenta que se hizo el levantamiento en el 2017 bueno yo sigo con mis cifras que me parecen sorprendentes vean es que vean ustedes ante la pregunta de qué cualidades te gustaría en una esposa bueno tendría que ser una pareja ¿verdad? diría mucho si está les parecería el término ya fuera de lugar ¿no? bueno pero ¿qué cualidades te gustaría en una pareja? dejémoslo ahí y vean ustedes que interesante porque el 1.6% que fue la cantidad más contestada tiene que ver con la fidelidad uno diría pues oye a ver espérate este no es un tema de telenovela ni de temas rosas ¿no? lo que hay detrás del tema de la fidelidad deseada pues obviamente en contrapartida es la infidelidad y la infidelidad traducida como un tema hasta de violencia ¿no? entonces muy interesante vuelvo a analizar esto porque se les pregunta las dos principales cualidades y después de la fidelidad esperada está el tema de que sean trabajadores o trabajadoras ¿verdad? es decir esto en sí mismo pues ya también te está reflejando cuáles son parte de sus preocupaciones ¿no? hasta en los términos de relaciones de pareja otra pregunta y respuestas que se me hizo muy interesante es cuando se les pregunta por lo que tú has visto qué tan verdaderas o falsas son las siguientes para sí me llamó la atención la siguiente dice es menor tener es mejor tener amigos de la misma clase social fíjense qué interesante la pregunta el 73.0% dijo que era falso eso para mí digamos mi interpretación es que los jóvenes están dispuestos a convivir en estas diferencias de identidad de diferencias de clase porque aquí están también pues obviamente también los jóvenes los y las jóvenes y las jóvenes este privilegiados aunque sea en menor medida y eso me me lleva a otro tema que dos dos ejemplos de lo que podría ser uno recientemente hace yo creo que dos semanas se llevó a cabo una pasarela de vestimenta tradicional en los pinos no sé si supieron la verdad es que el año pasado estaba indignada porque yo vi fotos y videos dije ¿cómo se atreven a presentar prendas indígenas con estos modelos de primera ¿no? altísimo delgados no sé qué yo creo que les ha de haber llegado mucho la crítica porque esta vez yo dije ahora sí lo voy a ir a ver con mis propios ojos voy a reclamar ahí directamente pero una sorpresa que nos llevamos bueno yo me llevé porque en la pasarela contrataron a todo tipo de jóvenes mujeres hombres trans orientales indígenas y a mí me pareció estupendo me llevé a mi hijo al más grande y le decía ¿cómo ves tú? me dice pues a mí me super gustó qué bueno que hay de todo tipo de jóvenes y yo creo que eso también es una tendencia porque hasta cierto punto nosotros como adultos y adultas también hemos jugado mucho al tema del separatismo ¿no? por eso la importancia de la interseccionalidad y la interculturalidad porque más creo que también ya es un tema de adulto o de esto este adulto el concentrismo ¿no? que de los propios jóvenes porque ellos en esta aceptación que cada vez es más amplia del otro o de la otra como diferente están dispuestos también a convivir y eso me lleva finalmente al último ejemplo que les quiero decir que también hace no, no, dos serán tres semanas que me invitaron a dar una charla en el tecnológico de Monterrey ustedes saben que la mayoría de los chicos y chicas allá que estudian pues son de alto este ¿no? de clases altas a mí lo interesante que se me hizo es que a mí me invitan para hablar de derecho indígena como una nueva tendencia del derecho lo cual me pareció este así como sorprendente ¿no? que a ellos mismos porque además fueron organizados en un seminario internacional donde pagaron todos los gastos de los ponentes los y las y les este los propios alumnos y alumnas ¿no? o sea eso te habla del nivel económico que tienen para poder hacer un seminario internacional pero cuando yo empiezo a hablar con ellos y de varios temas incluso del origen de donde viene toda esta tendencia del derecho indígena les hago alusión histórica a por ejemplo el tema de las castas y cuando les voy mostrando ¿no? esto y luego les pregunto en concreto si ellos de casualidad habrán escuchado que de repente hay que matrimoniarse con personas con el color de piel blanca este me dice la mayoría que sí y les digo oigan y este ¿ustedes saben por qué? porque lo hago interactivo ¿no? y entonces yo les digo pues porque nos han dicho que para mejorar y claro eso tiene más de 200 años que se supone que por decreto ya no sucede en México ¿no? pero entonces yo les veo las caras a los alumnos y digo es el mismo rostro de los jóvenes en la UNAM cuando yo doy clases es este sorprenderse de que nadie les ha hablado de mi ciudad en este país nadie les ha dicho que existen pueblos indígenas nadie les ha dicho que hay una historia de colonización que venimos arrastrando culturalmente y yo digo en ese sentido bueno en este orden digamos de ideas me hace mucho sentido la respuesta que están dando el 80% está dispuesto a convivir con otros compañeros o compañeras de otras clases de ida y de vuelta yo creo que ahí justamente nos toca a todos los y las adultas y los adultos también este generar las condiciones para que se potencien estas tendencias de las juventudes en nuestro país y para eso pues tenemos que leer ¿no? que es un libro ¿no? su paquete de dos libros para que sigan haciendo sus propios análisis pues muchas gracias Nati muchas gracias y felicidades a todo el equipo que participó en esta obra gracias bueno pues muchas gracias agradecemos a la doctora Natividad Lucia Rechón a la doctora Minerva Rojas y a la maestra Larisa Ortiz Quintero por habernos brindado y darnos esta oportunidad también de conocer las dos obras y también pues hacer su interpretación y su análisis muy minucioso de lo que nos vamos a encontrar todavía hay tiempo para una o dos preguntas o algún comentario que el público tenga en mente que hacer para la coordinadora de las obras ¿verdad? y también para alguna de nuestras comentaristas para las obras aquí aquí cedo la palabra gracias 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 buenas tardes a la doctora por invitarnos a participar yo creo que mi comentario va a tener sentido el primero es que la doctora es lo bastante flexible también para que se integren las otras visiones que no se han visto desde el inicio porque la investigación cuando nos reunimos con la doctora hoy la doctora encontramos a estos jóvenes con estas características diferentes a lo que se estaba buscando también se integraba ¿no? esa es una de las de pues una gran cualidad porque los equipos de investigación no pueden estar cerrados no pueden darse una idea y seguirla a pie de la letra ¿no? esa fue muy importante porque nos permitió llegar a más jóvenes también ¿no? decían a lo mejor no se ven a los ninis recuerdo que una de las entrevistas que hicimos fue con una persona de situación de calle en Coyoacán él vivía allá debajo de una banca con su esposa y cuando le preguntaban si trabajaba decía que si iba a trabajar que ayudaba a los comercios que estaban ahí en Coyoacán entonces es una persona de situación de calle pero sí trabajaba entonces yo creo que por eso también la forma de cómo pensamos o cómo vemos que alguien trabaja o no trabaja pues es diferente también ¿no? ese es un trabajo para él y la otra cuestión importante de esta investigación es que se le dio voz precisamente a los jóvenes desde sus puntos de vista cómo se conciben y cómo hacen cada una de las actividades él nos decía yo sí trabajo y trabajamos todos los días entonces para nosotros podemos decir que no es un trabajo formal ¿no? pero para él esa es su forma de obtener los ingresos inclusive decía cuando obtenemos bastante dinero nos vamos a dormir a un hotel y en el hotel nos saciamos descansamos en una cama y se nos sacaba el dinero y volvemos a regresar a la ética entonces eso es lo interesante de captar la información de los jóvenes yo creo que los jóvenes están ahí si quieren decir muchas cosas pero a veces no hay cómo escucharlos no están los canales y en esta investigación en la parte que nos tocó colaborar con la doctora se abrieron esos canales y los jóvenes anunciaron muchas cosas muy interesantes también en Coyotea recuerdo que a este muchachito de clase alta que se iba a sus viajes en Europa lo pudo entrevistar una de nuestras compañeras y él le contó también un poco de información llevaba guaruras y le dijo que le permitían hacer la entrevista que nos dejaron entrevistarlo entonces también son fue muy interesante fue muy interesante pero el llegar el tener la flexibilidad de adaptarse a la situación real que está aquí en la sociedad que a veces no la conocemos tenemos una idea pero no sabemos cómo ser cómo funciona y la otra el ir cambiando y darle esa voz a los jóvenes yo creo que eso es una gran cualidad de la investigación yo creo que la doctora también es muy flexible para poder integrar las otras visiones porque hay equipos de investigación que son muy cerrados y entonces no te dejan hacer nada aunque uno les propone otros puntos de vista no hay para donde hacerse yo creo que es una gran cualidad de la doctora que también integra los nuevos hallazgos que se van teniendo y va modificando la investigación a mí igual a todo el equipo nos encantó mucho a la doctora trabajar con la doctora y bueno pues si va a ser una segunda estudia ya sabe que nos apuntamos con la doctora muchas gracias muchas gracias tiene una pregunta el doctor que no hacía gracias pues gracias permítanme hacer la pregunta a partir de lo que actualmente estoy viviendo yo trabajo con los NAWAS los MEPA los MUNDAI los y los NASAVI en el estado de Guerrero la pregunta es y como definen a un joven desde esta centralidad me parece que esa pregunta despierta a partir del planteamiento que ustedes hacen o sea nosotros ya estamos viejos siempre estamos dados para aprender quienes son los jóvenes y desde que mirada están viendo a los jóvenes porque allá una persona de 18 o 20 años ya se considera una persona adulta y porque aquí ustedes los están definiendo como jóvenes en este ámbito biológico es cuanto muy pertinente la pregunta en mi formación y conviviendo con jóvenes niños y jóvenes indígenas migrantes que eran que eran contratados en los campos de cultivo del noreste de nuestro país cuando uno les preguntaba a esos niños esos niños para mí les preguntaba ¿por qué no juegas con tus demás compañeros o con con tu hermanito? él me decía es que yo ya no soy un niño y yo le decía ¿cuántos años tienes? y me decía 10 y le decía ¿por qué? porque es que yo ya trabajo ya yo ya no juego yo voy a trabajar entonces sí es muy importante esto que nos comentas doctor Tomás porque sí depende mucho del contexto en el que ellos están viviendo y en el que ellos están constantemente también identificándose sin embargo en sus miradas y en sus ratos libres yo veía que en algún momento su comportamiento era de niños sin embargo quizás la presión que la que ejercían por llevar y aportar a la familia eso era lo que los convertía en adultos y puedo decir también que lo que va definiendo el ser joven o el ser adulto en esto en este en nuestra sociedad contemporánea por ello hablamos de estos jóvenes no tan jóvenes porque ahora la percepción de ser joven no va con la estructura la estructura por edad sino que va a partir del reconocimiento que se tiene entonces a mí siempre me ha sorprendido la madurez con la que los niños indígenas han despertado para convertirse en adultos han despertado muy violentamente si lo podemos decir así y habría que ver una condición digamos que socialmente estás adquiriendo o te la están imponiendo dependiendo que es todavía pero tus características son de niñez o de adolescencia dependiendo de los estándares internacionales y tenemos que echar mano de esto porque de lo contrario estaríamos justificando en aras de las culturas una serie de barbaridades o sea si nosotros asumimos que es correcto que a los 12 años ya una niña la den en matrimonio o se autodee en matrimonio no estaríamos como comprendiendo que se trata primero no de una de una sujeta de derecho digo de atención sino es una sujeta de derechos que por sus propias condiciones culturales económicas y los que ustedes quieran está teniendo una situación que lejos de potenciar su desarrollo como persona al contrario se está coartando porque ya no es que solamente se va a casar es que al otro año ya va a tener uno y al siguiente otro hijo y al siguiente y entonces de que estamos hablando pues otra vez del derecho de las mujeres al desarrollo y otros derechos entonces puede ser que sí efectivamente a partir de los contextos culturales uno diga es que no es lo mismo ser joven aquí que ser joven no eso es por supuesto y también será en China y en Japón y en Alemania las diferencias digamos de definiciones o autodefiniciones lo cual de todos modos no quiere decir que estamos viviendo en como le llaman los académicos en relativismos o un tema así que son pero en los medios pomposos sino que tenemos que ir analizando también esa situación en un contexto más amplio y por eso para mí lo importante también es el tema de la negociación o la conciliación o como le quedamos llamar porque pues tendríamos que reconocer que en principio esas comunidades tienen que tener conciencia y analizar por sí mismas y transformar por sí mismas pero esas que no tienen condiciones entonces tenemos que ver la manera de cómo llegamos y decimos oye es que sí y también la niña ya entraron la pidieron dieron la dote no es venta o sea la venta y es otra cosa pero hay dote y todo muy lindo y todo muy folclórico ¿está bien? pero ¿qué crees que no? o sea a lo mejor históricamente así ha venido pero pues es que estamos en una situación en donde no podemos por lo menos dejar pasar de largo no nos va a tocar a nosotros entrar y ponerse ahí en medio ahora no te casas ¿no? pero sí ir haciendo y yo creo que ahí otra vez el tema que yo decía al principio las juventudes se están poniendo las pilas incluyendo las juventudes indígenas y son las mujeres jóvenes indígenas que están desde las comunidades desde hace un par de décadas insistiendo al interior ya dejen ustedes si retoman posiciones feministas la gran mayoría no se asume feminista tal vez porque no se logra entender el concepto pero más allá de eso dicen yo no sé si soy feminista o no hoy lo que yo sé es que no es posible que nos sigamos casando a los 12 años a los 14 que no podamos estar en las asambleas que no podamos ser diputadas presidentas municipales etcétera etcétera entonces yo creo que efectivamente a partir de estas autodefiniciones también es importante hacer los ejercicios de autoreflexión interna y externa o sea es como el caso de ahora en el mundial en Qatar ¿no? de las mujeres que híjoles de verdad están en una situación pero no podemos ir y decirles a ver te he hecho una manita porque inmediatamente llegan por ti ¿no? vean ustedes o sea los que han ido allá y que no saben todas las reglas las que se las están pasando bueno en fin creo que al final se trata de un tema de diálogos de entendimientos interculturales y por supuesto de cuestiones interseccionales otra vez gracias 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 bueno muchas gracias entonces por sus preguntas sus comentarios y bueno nuestras comentaristas la doctora si bien en la mesa se ha puesto esta discusión y que los jóvenes y estamos hablando de esas diversidades si me gustaría cerrar comentando que si necesitamos comprometernos con estas con esta protección de los derechos yo creo que de los niños de los jóvenes y de las mujeres yo creo que ese es el gran trabajo que tenemos que hacer independientemente de que en estos trabajos por los mismos conceptos que nos llevan a plantearnos un diálogo entre académicos yo creo que tendremos que estar siguiendo trabajando con las comunidades y hacer este reconocimiento de derechos porque si no de nada servirá nuestro trabajo que venimos desarrollando desde la academia muchas gracias y buenas tardes hasta luego gracias